Con sabor y sentimiento Estoy cerca de ti, me siento en el cielo Siento tu aroma de ángel Libra de mi pensamiento Eres tu mi gran princesa De este tierno dulce cuento Reina tu buen misterio Te guardo como secreto Quisiera yo decirte Lo que siente mi corazón Quisiera yo decirte Eres tu mi gran amor No me niegues el momento Te lo pido por favor Déjame demostrarte Que te amo con pasión Enamorado de ti Está mi corazón Enamorado de ti amor Yo estoy Enamorado de ti Eres tu mi ilusión Bella chica de mis sueños La mujer que yo soñé Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti amor Y enamorado de ti amor Enamorado de ti Enamorado de ti Eres tu mi amor Eres tu mi ilusión Bella chica de mis sueños La mujer que yo soñé Enamorado de ti Enamorado de ti Rebilla récords la marca de los éxitos Rebilla récords la marca de los éxitos Y enamorado de ti